El día 18 de enero de 2017 se abre la reunión. Por el objeto de verificar la existencia del fórum, solicito al diputado secretario que se sirva a pasar lista de asistencia. La diputada presidenta proceda a pasar lista de asistencia. Diputada Citlán y Guadalupe Portillo Hidalgo. Presente. René Fías Bencomo. Diputado Miguel Francisco La Torre Saenz. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputado Jesús Villarreal Macías. Diputada Blanca Amelia Gález Gutiérrez. Diputado René Fías Bencomo. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes seis de los diez diputados que integran las comisiones unidas de primera de gobernación constitucionales y de transparencia. Gracias diputado. Gracias diputado. Se da inicio a la reunión del día 18 de enero del año 2017 instalados en la sala revolución ubicada en la planta baja del poder legislativo. Por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Número 1. Pase de lista de asistencia y declaración del foro en su caso. Número 2. Instalación de los trabajos de las comisiones unidas de primera de gobernación y puntos constitucionales y de transparencia y acceso a la información pública. Número 3. Elección de la mesa directiva que presidirán los trabajos de las comisiones unidas. Número 4. Análisis de la iniciativa presentada por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante la cual se propone reformar el articulado respectivo de nuestra constitución política del Estado de Chihuahua, a efecto de adecuar nuestro marco jurídico a las previsiones de la Constitución General y con ello implementar el sistema estatal anticorrupción en nuestro Estado. Número 5. Asuntos generales. Para ello solicito al diputado secretario que se sirva someter a consideración de los integrantes de las comisiones unidas el orden del día e informe el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa y los que se abstienen. Informo a la presidenta que se han manifestado 5 votos a favor. No, 4 votos a favor. No, 4 votos a favor. Es que la verdad les estoy contando dos veces. No, pues no. Es que ya están las dos comisiones. ¿Cuáles son los 5? ¿Cuáles son los 5? ¿Cuáles son los 5? Ah, sí, sí, sí. Este, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias diputada, se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, siendo la 1 a 25 horas, declaro formalmente instaladas las comisiones unidas de primera de gobernación y puntos constitucionales y de transparencia y acceso a la información pública. Para lo cual solicito a los presentes procedamos de conformidad a lo que establece el artículo 69, fracción segunda del reglamento interior y de prácticas parlamentarias del poder legislativo, a efecto de designar a quienes fungirán como presidente y secretario de las comisiones unidas. Bueno, yo sugiero como presidenta a la diputada Citralik. Y yo lo sugiero como secretario. Solicito al diputado secretario, se sirva a someter a consideración de los integrantes la designación de la mesa directiva de las comisiones unidas. Con su permiso diputada presidenta, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto de la integración de la mesa directiva de las comisiones unidas, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa y los que se abstengan. Informo a la presidencia que sean un ministro de los Estados Unidos. Por favor, cero en contra y cero abstenciones. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, consistente en el análisis de la iniciativa que fue turnada a estas comisiones unidas, misma que pretende reformar la constitución del Estado de Chihuahua, a fin de establecer las bases para la implementación del sistema estatal anticorrupción, me permito informarles que ha sido enviado a sus correos la iniciativa señalada para su estudio y análisis correspondiente. Propongo que se haga una comisión de los asesores para que estudien también la iniciativa. Pasando al último punto, a desahogar, solicito al diputado secretario, pregunte a los integrantes de las comisiones unidas si existe algún asunto general que tratar. Yo sí quiero... bueno, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de las comisiones unidas si existe algún asunto general que tratar. No, yo considero la importancia del tema que no se les pasara directamente a los asesores, que hicieran una mesa técnica donde se crearan iniciativa, y pues bueno, no únicamente por integrantes aquí de diputados, de las comisiones, sino que se integran personas interesadas en el tema, en la sociedad civil, por importancia del tema, o sea, como no dejarlo ahí que lo analicen, los asesores no se me hace lo más conveniente, porque bueno, es la importancia de la iniciativa, y aparte es un tema que le interesa mucho a la ciudad. Sí, yo coincidiría con la diputada Gámez, en el sentido de que son siete leyes las que se tienen que armonizar, que ya existen a nivel federal, que tienen que armonizarse a nivel local, y si es bastante trabajo, y si es bastante profundo. ¿Qué es otra cosa? Bueno, porque esta nomás habla de la reforma de la constitución, entonces no sé si primero, o sea, vamos a hacer eso únicamente, lo que es la reforma constitucional, en ese sentido, bueno, a mí me gustaría, bueno, hablar de esa técnica, y que, a lo mejor si fuera posible, que en la siguiente nos presentaran, pues la metodología, el programa, o sea, toda la mecánica de desarrollar, etc., para que tuviéramos, pero sí dejar claro, bueno, que creo que esto es lo primero, o sea, lo de la reforma de la constitución. Así es primero, hay que primero hacer la adecuación, y lo voy a dejar de ir para la organización de todas las demandas. Sí, si puedo hablar, aunque no se me acuerdo. No, no más decirles que sí tenemos que meterle mucho trabajo, a marchas forzadas, tenemos hasta julio, para sacar todo esto entonces podemos aprender ya también con todo lo que es el sistema todas las adecuaciones a otras leyes porque hay leyes completitas que se tienen que hacer no tengo mucho tiempo y por otro lado comentar que estoy trabajando en la organización de un foro tentativamente para la segunda semana de febrero un foro que sea enriquecedor pero a la vez sencillo no es un seminario de 3 o 4 días está pensado para un solo día 4 o 5 conferencias de expertos en la materia estamos armando un buen cuadro bueno son los que armaron el sistema nacional anticorrupción pero conocen perfectamente que es lo que tenemos que armonizar entonces yo creo que puede ayudar si alguien quiere apuntar a la organización o sugerir algún conferencista va más o menos avanzado entonces con mucho gusto podríamos armar este primero si creemos conveniente que debemos de hacer otro u otros dos vamos a entrar para la segunda de febrero y bueno nada más en puntos generales también comentaba ahorita vengo llegando de Ciudad Juárez y en el camino me avisan que ya no tengo asesora en la comisión entonces ella tenía un libro que le entregué yo con las 7 leyes y demás entonces sí para apurarle a la Secretaría de Administrativa y a la Secretaría de Asuntos Legislativos que designen a alguien porque yo empezaba a trabajar en muchos asesores en la comisión y que me recupere y que me recupere yo repito porque cuando fui al Senado pensaba que el tema del sistema nacional y la fusión sí, sí está ahí en la oficina ¿sí está? sí, lo tenemos no se preocupaba el asesor se preocupaba el libro el libro sí pues no sé si habrá algún otro tema Presidenta sí, pues también nos hicieron aquí la Presidenta nos hizo llegar la ley modelo del sistema local anti-corrupción que nos manda la COMPARMEX pues sí, es importante tomar en cuenta yo creo que a toda la gente que quiera participar y este también ya se les fue enviado a todos ¿no? este documento les hacemos llegar también a sus correos la información o a sus oficinas a los correos a los correos ok o sea ¿algún otro punto? bueno no habiendo más asuntos que tratar siendo la 1.32 del día en que se actúa se levanta la tribuna muchas gracias